Música Bueno, muy buenos días. Como bien saben, comienza enseguida un curso y también comienza el curso de los mayores, no solamente de los niños. En este caso vamos a hablar de todas las actividades que se van a realizar en nuestro centro municipal, un centro que está dirigido a personas mayores y conocido por nuestro centro de ratillas. Son diferentes las actividades las que vamos realizando durante todo el año y en este caso queremos nombrarlas en general. Vamos a nombrar el número de talleres, vamos a nombrar también cuáles son estos talleres, el horario que hay para inscribirse, el tiempo de inscripción, etcétera, etcétera. Entonces, si os parece, voy a pasar a nombrar pues todas estas cosas. En primer lugar, decir que las inscripciones para diferentes talleres se van a realizar del 5 de septiembre, es decir, desde mañana hasta el 19 de septiembre. Por lo tanto, ya pueden comenzar enseguida pues a pensar en qué cursos se quieren apuntar para poderlo realizar. Sí decir que es importante que conozcan pues esa cuantía de presupuestaria que tenemos pues para realizar todas estas actividades, pues está cerca de los 66.000 euros. Y tenemos que dar una buena noticia y es que hemos podido ampliarlo 3.000 euros más para poder aumentar esos talleres o esas horas. Por lo tanto, como ven, pues tenemos unos 69.000 euros simplemente pues para poder atender a todas estas personas mayores, como he dicho, en este centro. Bien, pues tenemos diferentes talleres, yo voy a ir nombrando algunos para recordar, sí decir que es importante que no solamente tenemos unos 12 monitores que trabajan contratados, sino que también tenemos personas voluntarias que nos ayudan a tener otra diversidad de cursos, o sea, ampliar todavía más estas actividades. Voy a ir nombrándolo y comentando alguna cosa que es importante que conozcan o que recuerden. Pues importante que sepan que tenemos varias áreas de trabajo, tenemos el área artística, el área de salud, tenemos también nuevas tecnologías y áreas de trabajo manuales. Pues bien, como bien saben y lo voy a recordar para las personas que sean nuevos socios, pues cuando uno vaya a inscribirse, puede inscribirse en cada una de estas áreas en un taller. Ahora nombraré por encima cuáles son los talleres, pero que no hay problema porque si asisten al centro de mayores verán el cartel donde está toda la programación, inclusive pueden preguntar perfectamente a la directora de allí cómo funciona, pues decirles eso. Recuerden, pueden apuntarse en estas áreas, en estas cinco áreas, solamente a un taller. Luego habrá un sorteo, como es costumbre, y para que no haya problemas, sí que cada área tendrá una letra diferente a la hora de sortearse. Comento, en el área, por ejemplo, de trabajos manuales, pues tenemos bordados, ganchillos, dibujo y pintura. Algunos de ellos son voluntarios o voluntarias las que lo realizan. En el área artística, pues como ven, pues tendremos percusión, tendremos guitarra, teatro, diferentes tipos de baile que ya conocen, pero sí que es importante que diga que hemos podido, de acuerdo siempre a las demandas que tenemos de los diferentes usuarios, hemos podido aumentar lo que es el nivel de guitarra y también el nivel de percusión. Siempre se tienen en cuenta las demandas de los usuarios. Bueno, todo, todo, todo no se ha podido llegar, pero sí que hemos podido tener muchísimas mejoras. En este caso habrán diferentes niveles. Comentar que como algo nuevo en esta área artística tenemos el cajón flamenco. El cajón flamenco, pues es una demanda, creemos que es positivo, intentamos hacer nuevos cursos, que no sea lo de siempre, para atraer a todos estos usuarios, que tengo que recordar que en este momento son 3.800 socios. 3.800 que posiblemente, pues dentro de unos días, pues lleguemos a los 3.900 porque esto va a una gran velocidad. Importante recordar también cuáles son los requisitos, pero lo diré más adelante. Voy a continuar con las áreas. Tenemos el área de salud. En el área de salud, pues hay diferentes, si queréis, nombro, memoria, relajación, biodanza. O sea, importante que tenemos Tai Chi. Y en este caso lo que sí que hay de novedoso es que vamos a tener un Tai Chi al aire libre y un Tai Chi en la parte interior, o sea, dentro de nuestro local. ¿Por qué? Porque queremos fomentar también lo que es ese tipo de actividad, ese tipo de deporte al exterior. En este caso no hay problema porque se pueden anotar, a escribir, perdón, tanto en la parte de Tai Chi que corresponde a los meses en los que se puede hacer externamente, como a los meses que se puede hacer internamente. Pero todo esto lo estoy hablando muy en general, pero que no tengan problema en consultarlo en dirección porque se lo explicarán muchísimo mejor. Y, bueno, seguimos teniendo yoga. También hemos podido poner un yoga inicio y un yoga avanzado. Tenemos tenis de mesa, ajedrez. Todo esto es en la parte del área de salud. Y luego tenemos el área de nuevas tecnologías e idiomas. Y ahí podemos tener uso y manejo del teléfono móvil, la informática básica, francés e inglés básico. Y recuerdo que tanto en esta área como en las demás no solamente tenemos a diferentes monitores que trabajan bajo contratación sino que es muy importante la labor de los voluntarios. Actividades, pues múltiples. Las voy a comentar rápidamente. Mesa de billar, tenis de mesa. Tenemos diferentes juegos. Parchí, dominó, truque, petanca, chapas, ajedrez. Bueno, los socios que suelen ir conocen todo este aspecto, pero bueno, por si alguno nuevo. Saben también que luego hay actividades especiales. Cuando lleguen esas actividades especiales las solemos recordar a través de los medios. Pero sí que decir que normalmente hay paseos saludables, viajes. Saben que a los mayores pues les encanta hacer viajes y es una demanda, bueno, de las mayores. Tenemos semanas especiales como la Navidad, la Semana Santa, Semana Recreativa. Importante, los bailes que los teníamos los domingos ahora va a ser un domingo al mes. Y no quiero saltarme nada más. Sí, recordar que seguimos teniendo un servicio de peluquería y tenemos también un servicio de cafetería. El horario de nuestro centro es desde las nueve de la mañana a las seis y media de la tarde. Los talleres se irán repartiendo por la mañana y por la tarde. Y sí que el servicio de cafetería está permanentemente abierto. ¿Y qué más podría recordarle? Pues nada, que sí que es importante que sepan para esas personas que han cumplido los 60 años cuáles son esos requisitos para poder estar siendo socios de este centro de mayores municipal. Pues mirad, tener 60 años cumplidos. Y esto es importante recordar. Tener 60 años cumplidos no significa que tengas que estar prejubilado o jubilado, no. Teniendo los 60 años cumplidos, trabajes o no trabajes, puedes ser socio. ¿Vale? Eso es importante porque nos lo van preguntando. Luego, tener reconocida incapacidad permanente, total o absoluta o reconocimiento de la minuvalía en grado superior al 65%. Si el cónyuge cumpla los requisitos, pues con presentar la fotocopia de DNI y una foto de carnet es suficiente. ¿Vale? Nada, pues creo que ya lo he comentado todo. Dar las gracias, por supuesto, no solamente a estos profesionales que he dicho que están trabajando. Dar las gracias a estos voluntarios. Dar las gracias también al equipo directivo. Por supuesto, a la Junta de Mayores, porque como bien saben, tenemos una Junta también de mayores en este centro. Dar las gracias a todos por su trabajo. Sabemos que todas las demandas no hemos podido llegar a ellas. Hemos conseguido esos 3.000 euros más, que son 69.000 euros aproximadamente. Y eso supone, pues, mucho trabajo, pero también mucha alegría y mucha actividad. Porque los 60 de hoy en día, como bien saben, no son los 60 de hace años. Necesitamos actividad. Las personas que terminan de trabajar necesitan, pues, de alguna forma, estar al exterior. Tienen que ser sociables, etcétera, etcétera. Sí que me falta una cosa de perdonar. Recordaros que también hay inscripciones para los diferentes torneos que se realizan, que serán en octubre. Entonces, las personas que estén interesadas en algún torneo de estos que se realizan de diferentes juegos, parchis, etcétera, etcétera, pues, también pueden inscribirse en este centro nuestro de mayores derratillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!